A media 2 de abril la cotización de Inditex perdió momentáneamente la media de 200 sesiones pero consiguió situarse de nuevo por encima y volver a la banda lateral en la que se venía moviendo desde finales de 2012. El buen comportamiento de las últimas sesiones deja su cotización en las inmediaciones de la resistencia de los 108,42 euros. La superación de este nivel confirmaría la continuación de las subidas hasta los 110,59 euros máximos históricos y a partir de ahí la compañía entraría en subida libre. En el momento actual no obstante lo más sensato es mantenerse al margen y esperar a que el valor se defina al alza para plantearnos una toma de posiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.